Hicimos todo este proceso desde el Estado, desde el Estado. Creamos una fábrica propia, que de paso agradezco a esta Cámara la sanción del medio proyecto para la expropiación del inmueble. Capacitamos al personal del Registro Nacional de las Personas y lo dotamos de tecnología de punta. Desarrollamos un software propio. Quiero contarles que no subcontratamos ni tercializamos absolutamente nada. Lo hicimos con el Estado, lo hicimos con el 1,5% de lo que era el contrato Simen escandaloso de la década del 90. Tenemos hoy una fábrica de documento nacional de identidad, como así también de pasaportes en Parque Patricio, que verdaderamente es un ejemplo. Empezamos a pensar en la idea de reemplazar lo que era el soporte tradicional del documento nacional de identidad, que era la libreta, por un soporte mucho más práctico, que era la tarjeta. Utilizando el sentido común. Si ustedes se preguntan por qué muchos de nosotros sacábamos la cédula federal, van a encontrar una respuesta. La sacábamos precisamente porque el documento nacional de identidad, formato libreta, era muy poco práctico. Entonces empezamos a trabajar en la confección de una tarjeta, sabiendo que esta decisión iba a terminar en la rescisión del contrato que el Estado Nacional tenía con la empresa Vol, con la Policía Federal Argentina. No existe ninguna posibilidad más de violentar la identidad de un bebé. Aproximadamente estamos en los 3.100 nacimientos registrados por día en la Argentina. Tengan en cuenta que los fines de semana, generalmente, hay muchas menos inscripciones. Lo que nos da una tasa de natalidad aproximadamente de 800.000 bebés. Lo que estamos necesitando es que definitivamente, a partir de la sanción de este proyecto de ley, esta tarjeta sea el único documento nacional de identidad que identifique a los argentinos definitivamente y que resolvamos la certificación de la emisión del voto con mecanismos mucho más modernos, mucho más modernos, que van a permitir darle mayor seguridad al cumplimiento de su obligación. Yo soy de la idea de que el Estado está para resolverle los problemas a la gente. Nosotros tenemos que disponer esa información porque la podríamos disponer sin ningún tipo de inconveniente. Seguramente en la reglamentación se determinará cuál es el mecanismo.